Esta perra el hambre aquí en Honduras, para que usted coma guineo, es que esta perro, papá. A su guineo y flor de sol le pasamos a los hondureños. Y si vale que hay guineo y flor de sol en estos tiempos y no lo lleva a las putas en este pija de peladilla, papá. Esta perro, hasta que listo se queda, como sabe que es cierto. Mirale, ya estamos durando. Nosotros estamos sufriendo aquí. Vale que Honduras es fértil y tiene buenas tierras para sembrar. Pero el que no tiene, se las traga. Bueno. Le encanta el banano a usted, va, Mercelaya. Pero despacio, Mercelaya, porque si no se va a ahogar y esa mujer es brava la suya. Yo digo, Mara, ¿qué? Supiera dónde anda, es capaz lo viene a traer de las orejas, papá. Hay que llevarlo al mercado. ¿Cómo crees que voy a vender los guineos yo, Mercelaya? Yo digo que comen el desayuno, el almuerzo y la cena. Porque no hay otra cosa que comer aquí en Honduras. Todo está caro. ¿Cuánto cuesta? Pues mire, Mercelaya, ese guineo que se está comiendo ahorita, se lo voy a dar a 10 pesos. Y eso que no me quede viendo así muy feo, porque yo soy bravo. Le ponen palas en la colima, aquí lo tengo, mire. Un pala colima, dos pilazos y lo mando bien dormido para la casa. Ok. Gracias, este es mi cumpleaño. Pues nada, pajita me tienen que estar cumpliendo año hoy. Pájeme el guineo, cojo un 10 pesos, compa. Y si no sabe cuál es la que le va a responder, mire. Así como lo hacen piso ustedes a uno, con los frijoles y el arroz. Ahí lo ponemos a hacer piso a nosotros. Yo le iba a regalar a Flor Bisote, pero no creo que esté cumpliendo año. Lo que le puedo regalar está colima, pero en el lomo. Cierre. Gracias por ver el video.